Continúa en esta jornada la actuación de la Fiscalía Letrada de primer turno de Cerro Largo y se espera por la autopsia que se realizará este mediodía, por el caso del hombre que venía como acompañante en una ambulancia desde Montevideo el pasado miércoles sobre las 18.30 horas y descendió a la altura del kilómetro 370 de la Ruta 8 desapareciendo del lugar. Este pasado domingo y próximo al mediodía fue encontrado sin vida el cuerpo de José María Morales de 75 años. El dueño de un establecimiento rural que recorría el campo a la altura del kilómetro 364 lo ubicó sobre una cañada que pasa sobre la falda del Cerro Largo a unos 6 kilómetros del lugar que se lo vio por última vez y al otro lado de la ruta en sentido contrario a Milo. La principal hipótesis es que el septuagenario se desorientó y luego se extravió en el lugar ingresando a esa zona durante la tormenta que ocurría durante ese día y a esa hora. Durante varias jornadas se desplegaron diferentes reparticiones de búsqueda y rescate tanto de la policía, el ejército, bomberos, prefectura, unidades caninas, civiles y familiares que se sumaron al rastrillaje. También contaron con el aporte de un perro, de la unidad K9 de Tacuarembó y del vidente Marcelo Aquistapache en donde ambos habían marcado exactamente ese kilómetro en donde fue ubicado el cuerpo del hombre. Él se peleó de Morales, un conocido exfuncionario municipal, se realizó esta mañana.